El Banco de la República se pronunció sobre el aumento de denuncias en redes sociales sobre la posible falsificación de billetes de 100 mil pesos. La entidad alertó a los ciudadanos para que permanezcan atentos y denunciar estos posibles casos. Además, reiteró la importancia de validar la autenticidad de los billetes para evitar ser víctimas de este flagelo. El billete de 100 mil pesos es un billete que primero está como apenas llegando a Buenaventura, no es un billete que esté en circulación desde hace mucho tiempo como en otras ciudades grandes del país. Entonces, a la gente le da miedo recibir este billete porque piensa que es plata del bolsillo, entonces que inmediatamente se va a ir la plata. O nos pasaba mucho a nosotras también, como recibir un billete de 100 mil pesos era igual como a, no, ya, 100 mil pesos ya no son nada. Pero no hay que tener miedo, simplemente es un billete y esto permite también que pueda haber movilización y dinamización en la economía del país. El Banco de la República lanzó cinco recomendaciones para que los ciudadanos puedan verificar la autenticidad de los mismos. Esta iniciativa hace parte de las campañas que lleva a cabo la entidad para reconocer la validez de los billetes de la nueva familia, que cuentan con elementos de última tecnología para generar confianza en el pago efectivo. Mire, toque, levante, gire y compruebe. El billete ya, digamos que eso queda mucho en la decisión que tome el usuario que tiene el billete falso. Por ejemplo, han venido instituciones acá a preguntarnos qué pasa cuando un billete, se encuentra con un billete falso. Y lo primero que dicen en el banco es que no se puede retener el billete, sino que el usuario es quien debe dirigirse a una tesorería a hacer como el procedimiento para un cambio de billete. Sí, pero nosotros aquí en Buenaventura no hacemos eso, deben dirigirse directamente a tesorerías. La más cercana que tenemos a Buenaventura es en Cali. Entonces ya queda, la verdad, ya queda en la decisión que tenga el usuario de qué hacer con el billete. Estos elementos tienen una alta efectividad para prevenir la falsificación y son fácilmente reconocidos, aseguró la funcionaria.